El decano de la Facultad de Educación acordó con las directivas de la Universidad de Nariño crear planes para mejorar el trabajo conjunto, así como la implementación de nuevos proyectos alternativos. La reunión fundamentalmente consistía en buscar algunas estrategias, algunos mecanismos que nos permitan trabajar mancomunadamente la Facultad de Educación y la Administración Central. Para ello, en principio, pues expusimos una serie de proyectos que tenemos en curso desde la Facultad de Educación, especialmente para visualizar en qué medida la Administración se compromete con el apoyo, no en el sentido de proporcionarnos dinero o de proporcionarnos escenarios fáciles, sino más bien en el sentido de ayudarnos en esa motivación que tenemos desde ahora como docentes de la Facultad de Educación y como administrativos, especialmente en función de la acreditación de nuestros programas. Además, se ha decidido crear un nuevo programa de maestría, teniendo en cuenta la misión que tienen los posgrados de construir una fortaleza académica y de investigación en beneficio de la región. En esa perspectiva, podría decir que la Administración nos ha sugerido nuevas rutas, nuevos caminos, los vamos a acoger, y tenemos la esperanza que la misma empiece su funcionamiento de ser posible en este semestre, y si no, a principios del próximo año.